...colectiva y menos individualista, más consumidora de afectos y de cuidados y menos de cosas materiales prescindibles. Otro modo de producir y otro modo de consumir, con toda probabilidad una vida más feliz. No nos lo van a regalar, pero hoy estamos dando un gran paso en su consecución. El camino de la participación de todas las personas...